¡Suscríbete al canal! Compañeros, compañeras, viejos recuerdos de esta casa, tuvimos, yo soy de la época que a la ciudad de La Plata se le decía ciudad de Baperó, y el movimiento estudiantil de la ciudad de La Plata era un movimiento estudiantil dinámico, importante, del cual salieron muchos héroes, así que me trae muchos recuerdos volver a estas casas y conversar entre todos nosotros cómo vamos construyendo una mejor patria para todos, así que los felicito, muy agradecido, sé que debe ser una casa donde los radicales abundan, no se asusten, ellos en realidad les encantaría estar acá, no estar acá porque soy maravillosa. Neral termina pasando que vienen y espían un poco y dicen a ver cómo es, porque se quieren sentir, en algún momento todos quieren sentir el fervor peronista, así que vos no te afligas que esto contagia, y bueno, alguna autoridad de la casa, por ahí te dice, algún profesor, me dijeron que está acá un reconocido colega también dando clases. Bueno, les mandamos un saludo y un cariño y que simplemente estamos una hora ocupando el salón de actos para expresar nuestra política y cómo nosotros estamos viendo la Argentina y el mundo. Y sobre esto sí me gustaría reflexionar unos minutos. Perón decía, hay una política, la política de verdad, que es la política internacional, y hay una política de caotaje, que es la política que hacemos entre nosotros. Y a veces tener una clara comprensión de lo que está pasando en el mundo nos permite construir la política doméstica de una manera que se alinee o lo que está pasando en el mundo. Y entonces me parece que como se está gestando un nuevo orden internacional a escala global, me parece que es importante que echemos un párrafo sobre esas circunstancias. Miren, hay un mundo que es surgido de la Segunda Guerra Mundial, un mundo que claramente confrontó lo que se denominó la Guerra Fría. Y Guerra Fría que tuvo un final contundente con un claro ganador allá en el 89 cuando colapsa el bloque soviético. Y aquella doctrina universal que también había sido paradigma para una gran parte del mundo termina enterrada bajo las encombros del muro. Esto pasó, al peronismo le tocó gobernar en el 89 ante el colapso del gobierno radical. Por eso hay que ser lo suficientemente piadoso cuando uno analiza el ciclo de los 90, porque ese ciclo de los 90 estuvo tenido del decálogo que se construyó en eso que se llamó el consenso de Washington, decálogo de lo que tenía que ser el buen gobierno. Y ese decálogo del consenso de Washington que caracterizaba el buen gobierno también tipificó a escala global lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si vos cumplías con el consenso de Washington tenías un buen gobierno, si no cumplías con el consenso de Washington tenías un mal gobierno. Y eso construyó un mundo que no casualmente se lo denominó la globalización, y como el Papa bien dijo, ese mundo globalizado se lo definió con la figura geométrica de la esfera. Porque en una esfera, cuando uno analiza los distintos puntos de la esfera, son todos iguales. El que distaste del centro y uno cuando gira la esfera, no está en condiciones de identificar un punto del otro. Y eres el mundo que querían. Un mundo donde el elemento ordenador no eran los pueblos. Un mundo donde los gobiernos se caracterizaban por gobernar de la misma manera. Y ese es el mundo donde nosotros, en el último ciclo peronista, tuvimos que tomar el gobierno. Porque nosotros llegamos al gobierno después de otro fracaso del gobierno radical, el primero de la dictadura para acá, el gobierno de Alfonsín, el segundo del delantua. Del primero se hizo cargo menos. Del segundo ciclo peronista se hace cargo primero Rodríguez Sá. Después se hace cargo el compañero Dualde y finalmente el ciclo kirchnerista que empieza en el 2003 y termina en el 2015. Pero dentro de una caracterización de gobierno peronista, que insisto, empieza con Rodríguez Sá, sigue con Dualde y termina con el matrimonio Kirchner. En un proceso de continuidad, no de disrupción, de continuidad. Y esto es importante que lo entendamos cuando analizamos el ciclo que comienza en el 2002 y termina en el 2015. Pero dentro de ese ciclo me voy a detener en lo que consideramos que era un proceso de articulación global donde los dos vectores de la construcción de ese mundo alcanza su plena expansión. Uno ya se había conformado antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que es el Fondo Monetario. Con otro nombre, pero finalmente es el Fondo Monetario Internacional. Y otro, que primero se llamaron los Acuerdos Generales de Comercio, después fue la Bunda del GAT y termina siendo la Organización de Comercio. Lo otro gran vector que ordena ese mundo a donde nosotros nos tocó gobernar. Y también hay que analizar nuestro ciclo de construcción de autonomía nacional en un mundo que estaba absolutamente globalizado. Y las organizaciones multilaterales de crédito o políticas tenían una clara direccionalidad. Y por eso, cuando nosotros analizamos nuestro gobierno, tenemos que ser precisos cuál era el contexto internacional en el que nos movimos. Y si es el contexto internacional, es el mismo que tenemos. Nosotros siempre tuvimos una clara caracterización de lo que estaba pasando a escala global. Siempre tuvimos claro cuál era el norte que guiaban a nuestras decisiones. Y empezamos a tener algunos marcos interpretativos distintivos en el seno del gobierno en la crisis del 2008. La crisis global que pone en juego la direccionalidad del sistema capitalista como tal. Es esa crisis que empieza en los Estados Unidos y que se irradia a lo largo y ancho del mundo. Es esa crisis, y esto vale la cuenta tenerlo presente, donde los marxistas y los liberales tienen la misma caracterización de lo que está pasando. Los dos, los marxistas, hoy llamados marxistas reciclados, son en general los socialdemócratas. Cuando uno analiza y debate con los socialdemócratas, rasca un poquito y se encuentra con algún marxista que te lo dice de voz espuellos o te dice que es ecologista. Pero en el fondo lo que empezamos a encontrar es el reciclaje del pensamiento marxista en la Europa continental. Y con una serie de paradigmas que incluso después penetran en nuestro movimiento con carategorías de análisis que al peronismo le resulta disruptivo. Por eso es importante que tengamos estas conversaciones, porque hay un marco conceptual del peronismo que permite tomar determinadas decisiones y hacer una interpretación de lo que pasa en el mundo. Y cuando ese marco conceptual empieza a ser penetrado por otras concepciones, se nos complica. Y se nos complica después las decisiones políticas que tenemos que tomar. Entonces, tanto los marxistas como los liberales de la crisis del 2008 decían que el problema era que los banqueros le habían prestado plata a los pobres norteamericanos. Que en general conocían también con que eran negros. Entonces si eran negros, pobres y el banquero le había prestado plata, era lógico que si ese pobre negro no devolvía la plata porque se había comprado una casa, no podía devolver la cuota de su casa, de su departamento, el sistema capitalista colapsaba. No se explicaba que los banqueros, porque habían una vez en su vida, se habían portado bien, le habían prestado plata, no al que no la precisa, sino le habían prestado plata al que la precisa, como le habían prestado plata al que la precisa y el que la precisaba no devolvía la plata, el modo de producción capitalista, el cala global estaba por colapsar. Eso lo decían los neoliberales, ¿no? También lo decían los marxistas. Al punto tal que yo los convoco a que miren por internet el día que nosotros presentamos el programa Procrear, hay esta interpretación de los entrados en el museo, del bicentenario, en la casa de gobierno, en nuestro gobierno. O sea, hasta dónde nosotros habíamos sido confundidos en nuestros errores de interpretación que visiones que no venían del peronismo empezaban a ser incorporadas con un lenguaje típico en el anuncio de nuestra política. Y esto es muy importante. Y repito que es muy importante. Porque la única que había caracterizado correctamente lo que estaba pasando en el mundo había sido nuestra Presidenta Cristina cuando dijo, miren, no se equivoquen, lo que está pasando en el mundo ahora, nosotros ya lo vivimos en el 2001, lo vivimos en la Argentina, lo que pasa es que nosotros lo vivimos en la Argentina y ahora lo está viviendo el mundo. ¿Qué estaba pasando? que el vector especulativo-identístico se había impuesto al vector de producción y trabajo dentro de la economía. ¿Nos pasó a nosotros en el 2001? Sí. ¿Le pasó al mundo en el 2008? Sí. Y cuando el vector especulativo-identístico se impone al vector de producción y trabajo, ese experimento termina mal. fue lo que pasó en la Argentina y fue lo que pasó en el mundo. Ahora bien. ¡Qué mancante! Ahora bien. ¡Vamos, Guillermo! ¡Escucháis! ¡A ver! ¡Ahora bien! ¡Vamos! ¡Ahora bien! Ese mundo, ese mundo que había colapsado en el 2008, generó en nuestro país, en el 2009, un impacto sustantivo. porque en el 2008, ese mundo donde los ingresos se habían deteriorado ampliamente, dejaban de adquirir la mercancía que todavía estaba ofertada en el mundo y cuando la demanda es inferior a la oferta, se produce un fenómeno natural que es la baja de precios. Ustedes piensen que nosotros habíamos administrado la Argentina a partir del 2005-2006 con una soja que estaba por arriba de 600 dólares la tonelada y nos encontrábamos en el 2009 con una baja de los precios internacionales muy importante. Y esto nos generaba un conflicto porque si lo que vos vendés baja de precio, empezás a tener alguna dificultad en tu sector. Ahí se abrieron tres opciones en nuestro gobierno. Por eso digo que hasta ese momento el análisis que tenía nuestro gobierno de lo que acontecía en el mundo no había fisuras. En el 2009 se produce una profunda reflexión que incluso fue pública donde teníamos los compañeros que decían que llegaba el momento de Europa que el euro iba a reemplazar el dólar como moneda de reserva global los compañeros que decían que era el momento de los chinos que era el momento donde el yuan se iba a empezar a imponer y el momento de los que decíamos miren en algún momento va a salir el séptimo de caballería y los norteamericanos van a estar en condiciones de exportar su crisis a nuestro gobierno. Esta posición en el gobierno la sostenían fundamentalmente y el resto del gabinete estaba y Cristina escuchando porque ella tenía que dirigir el portaaviones al puerto adecuado y no es lo mismo que te digan van a ganar los norteamericanos van a ganar los europeos van a ganar los chinos. Pónganse en aquel que tiene que tomar la decisión en la segunda guerra mundial y dice van a ganar los rusos los norteamericanos o van a ganar el Eje. no es la misma política internacional de acuerdo a quien vos presupongas que va a salir vencedores del conflicto. Lo mismo pasaba acá. No era lo mismo que ganaran los chinos no era lo mismo que ganaran los norteamericanos o que ganaran los europeos. La realidad fue que a la salida de esa crisis mundial los norteamericanos consolidaron su nueva economía. Pero claro visto por 6, 7 años de distancia 8 años de distancia 10 años de distancia la cosa era más fácil. En el momento que se tenían que tomar las decisiones la cosa no era muy evidente. y ahí yo quiero hacer mención por qué hago por qué hago esta recopilación de lo que nosotros entendíamos que podía estar pasando en el mundo. Porque como en el 2008 lo que aconteció fue una crisis financiera del capitalismo y la crisis financiera se resuelve rápidamente para el 2010 la cosa ya estaba resuelta. Ahora la cosa estaba resuelta y los precios no crecían. ¿Cuál fue la decisión de nuestro gobierno? Esto va a ser una crisis financiera rápidamente se va a solucionar. No tomemos grandes decisiones que modifiquen porque para el 2010 el mundo se va a ver recuperado y los precios que nosotros necesitábamos del mundo se van a ver recuperados. Entonces lo único que teníamos era un pequeño paréntesis dada la crisis mundial. Nosotros para mantener nuestra economía funcionando renunciamos a uno de los dos superávit gemelos que teníamos el externo y el fiscal renunciamos al fiscal. La Argentina no es menor administrar con déficit fiscal la causa el concepto público. No es lo mismo administrar la Argentina con superávit fiscal que con déficit fiscal. Nosotros hasta el 2010 mantuvimos el superávit fiscal. Eso que dice que teníamos superávit fiscal porque no pagábamos la deuda es no. La deuda la empezamos a pagar en el 2005 y durante cinco años pagando la deuda tuvimos superávit fiscal. Éramos unos cultores del superávit fiscal. Éramos cultores del superávit fiscal y del superávit comercial que nos garantizaba un equilibrio en las cuentas externas. Esto es muy importante porque es lo antagónico de lo que hizo este gobierno oligarca que está administrando la Argentina con un déficit fiscal que en este momento está en un nivel en términos de PBI similar al que hizo colapsar al gobierno de Alfonsín. Cuando se fue Alfonsín el superávit el déficit fiscal en términos de PBI estaba en el 12% y este Macri ya tiene 13% de déficit fiscal en términos de PBI entonces cuando uno dice mire esto no va más es porque están los antecedentes de por qué no va más. No solo eso también tiene un déficit de sector externo igual que el que hizo colapsar al gobierno de Nelatuba o sea que tiene los dos desequilibrios básicos que colapsaron a los dos gobiernos radicales de la dictadura para acá el fiscal con Alfonsín y el Estado con Nelatuba nosotros manejamos la Argentina hasta el 2010 con superávit de Estado y superávit fiscal en el 10 por lo que acabo de mencionar y porque consideramos que esto era absolutamente transitorio renunciamos al fiscal ahora el mundo comenzó a crecer pero los precios no se recuperaron claro se había producido un cambio estructural en el mundo que se produce cada centenares de años y la verdad que nosotros no lo habíamos visto ni nosotros ni nadie se había producido en el seno de la economía hegemónica en términos políticos económicos y militares esto es en la norteamericana la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista como nosotros lo conocemos la primera gran revolución de la industria no hace falta que expliquemos la segunda gran revolución fue la de los procesos malo está en lo for principio del siglo XX y la tercera gran revolución se produce finalmente si uno le pone una fecha en el 2010 es cuando los norteamericanos ponen en valor el jet gas y el jet oil los norteamericanos que eran un país que se estaban quedando sin energía a donde nosotros explicábamos el mundo porque los norteamericanos iban a buscar el petróleo y se lo llevaban por las buenas o por las malas y entonces si no se lo querían dar se lo llevaban por las malas y eso explicaban las guerras empiezan a tener una producción de energía fósil que lo primero que hace es tirar el batil de petróleo de 145 dólares que llegó a estar hasta los 30 dólares que supo estar allá por el 2012 2013 toda esa baja del precio del petróleo en la puesta en valor de los norteamericanos de un combustible que sabían que lo tenían hace 70 años atrás pero que no tenían tecnología para ponerlo en valor esto es que el costo de exploración y explotación fuera inferior al precio de venta que es cuando hay negocio si producir una cosa me sale más barato que venderla la pregunto si no no lo hago los brasileños ¿tienen petróleo? tienen pero no lo pueden sacar está después de 100 metros lineales de sal no hay broca en el mundo que pueda hacer hoy un agujero que pueda agujerir la sal entonces está el petróleo sí pero no lo pueden sacar y este es un tema que cambió el mundo la revolución industrial no hay ninguna duda que en términos económicos bajó un voto se ve muy clarito la batalla de obligado ¿por qué el brigadier general ordena dar combate en la batalla de obligado? porque venían 20 buques de guerra como dice la canción no porque venían 90 mercantes a vender mercadería mercadería hecha en las Europas pero que era más barata que la mercadería que hacíamos nosotros y el brigadier general sabe que tiene que ordenar combate porque si no van a venir todos los días y no importa cómo salió la batalla de obligado sabemos que ganamos porque no vinieron más porque si vos para ir a vender mercadería y cobrada tenías que entrar en combate cuánto vale esa mercadería por eso fue brillante la estrategia del brigadier general la segunda gran revolución que era de los procesos también baja costos ¿cómo llamamos a una revolución dentro del modo de producción capitalista? no exógena al modo de producción capitalista como fue la revolución del 17 de los soviéticos esa es exógena esta estoy hablando del dógena dentro del sistema capitalista porque baja costos la revolución energética norteamericana bajó los costos extraordinariamente de una materia prima que está en todos los bienes y servicios del mundo que es la energía a partir de ese momento cambió el mundo porque los chinos eran competitivos porque eran baratos en mano de obra pero cualquier producto tiene mucho más de energía que de mano de obra por lo tanto aquel país que tenga energía barata está en condiciones de vender sus productos en los mercados que no están en condiciones de hacer esos productos a ese precio por eso el Papa empieza a decir cuando asume en el 2013 que estamos asistiendo a la tercera guerra mundial tercera guerra mundial que no es combate de infantería como nosotros conocemos infantería contra infantería sino que es una guerra en cuotas por los puestos de trabajo lo que los pueblos empiezan a entrar en combate de la misma manera que entró el brigadier general es para que no le aumente la tasa de desocupación porque la tasa de desocupación al alza de un pueblo impide la administración política y económica de ese pueblo como ya lo vivimos nosotros en el 2001 el desencadenante del proceso es la espiralización de la tasa de desocupación y la progresa que trae Consigui entonces cualquier pueblo que vea crecer su tasa de desocupación pone en peligro su sistema institucional y los pueblos tienen derecho a defenderse y esto es lo que está pasando esta situación cambió el mundo de una manera tal que hay una una modificación de raíz y donde el elemento competitivo central pasa a ser el abastecimiento de energía en mi común aquel pueblo que tenga energía abundante y barata va a tener una tasa de desocupación a la baja si a su vez esa energía la puede utilizar y es el caso de los norteamericanos y aquel pueblo que no tenga energía abundante y barata va a sufrir la desocupación y este es el mundo que empieza a privar y de ese mundo nosotros nos damos cuenta en el 2011 por eso en el 2012 empezamos a administrar el comercio exterior la administración del comercio exterior que me toca hacer de 10 esto pasa esto no pasa porque hay una decisión muy clara si yo tengo productos en el mundo que están bajando de precio y mi ecuación de costos de mi producto doméstico no me permite seguir a la baja de los costos porque no tengo energía en ese nivel está claro que si dejo entrar la mercadería lo voy a pagar con desocupación que es lo que le pasó a estas bestias por eso se le acelera la tasa de desocupación y para nosotros los periodistas gobernar es crear trabajo y no estábamos en el gobierno para perder trabajo entonces se tomó la decisión de pelearnos con el mundo porque estaba claro que el mundo iba para otro lado el mundo va para los acuerdos de libre comercio y para eso está la organización mundial de comercio que garantiza que no circule la gente le levantamos muros pero si circulan los bienes y servicios y si vos impedís la libre circulación de bienes y servicios te sacan del mundo sacaron a la Argentina del mundo sin ninguna duda nos hicieron un juicio en la organización mundial de comercio en Ginebra Estados Unidos Europa y Japón y esto estaba claro éramos la masca blanca el mundo va a los acuerdos de libre comercio y la Argentina único país en el mundo que le pone trabas a la libre circulación de bienes y servicios esto nos tocó a nosotros en el 2012 lo hicimos en el 2013 y continuaron nuestros compañeros en el 2014 y en el 2015 y está claro que el mundo no quería que la Argentina ni ningún país del mundo administraba el comercio por eso reinaba la organización mundial de comercio y cuando Macri viene y dice sí pero ustedes estaban peleados con el mundo objetivamente desde el punto de vista económico tenían la zona nosotros teníamos una dificultad de inserción en el mundo a partir de la administración de comercio que hasta hacía que tuviéramos vemos un viejo de comandante Mujica un viejo comandante tu papá a la post en aquel momento presidente de Uruguay te llamaba y te decía lo que están haciendo está mal por eso ahora Mujica va a ir a conferencias sobre cómo los japoneses hacen lechuga de manera vertical y es ecologista y un montón de cosas más eso me tocó Morenito estás equivocado para ahí no va el mundo deja entrar la mercadería y si yo dejaba entrar la mercadería nos perdíamos trabajo pero estaba la máxima del general que decía gobernar es que el trabajo decidimos ser peronistas profundamente peronistas y fuimos criticados y el mundo avanzó sobre eso ahora el mundo se vio circular y se produjo una de las cosas más extraordinarias que podía pasar es la única potencia político económico militar que hay en el mundo política económico militar porque potencias militares hay más quizás potencias políticas hasta podríamos discutir porque el Papa es una potencia política a la potencia política económico militar hay una sola y solo norteamericana en el seno de ese pueblo emerge un pensamiento absolutamente disruptivo disruptivo para nosotros porque empieza a aparecer trato con un discurso absolutamente funcional al discurso del último gobierno peronista el que piensa reivindicar la política de administración de comercio que había hecho el último gobierno peronista está que dice esto va a entrar y esto no va a entrar y lo primero que voy a hacer si yo ganó es sacar a los Estados Unidos del acuerdo transpacífico y resulta que la otra candidata la Clinton la demócrata la progresista hacía campaña para no solo meter a Estados Unidos en el acuerdo transpacífico sino a todo el mundo y venía a la Argentina y decía lo mejor que hay para el mundo son los acuerdos de libre comercio y venía acá donde nosotros éramos los que habíamos confrontado con esos acuerdos sin embargo la inteligencia argentina incluso nuestra fuerza política por eso empecé diciendo las categorías marxistas y cego marxistas reciclados en la socialdemocracia quería que ganara la Clinton o sea si hubiese ganado la Clinton hoy el acuerdo del pacífico era una realidad no la administración de comercio que es lo que habíamos hecho nosotros pero que nos pasó porque alguien que hacía lo que inventamos nosotros resulta que no nos gustaba bueno porque las categorías a través de cuales empezamos a entender lo que pasa en el mundo no son las propias y este es un desorden porque esto nos lleva a que por utilizar categorías exógenas a nuestra manera de pensar hayamos caracterizado a este gobierno como neoliberal y no como oligarca que es lo que es porque si es neoliberal hoy las grandes empresas las tendrían que estar pasando bien porque el neoliberalismo tiene como doctrina ordenadora la teoría del derrame que nunca llega pero dejá que los grandes acumulen que en algún momento va a derramar y nunca derramos muchachos porque cada vez hacen la copa más grande pero no es lo que está pasando ahora ahora las grandes empresas por primera vez en los últimos 70 años están tan mal como las pequeñas y las medianas entonces esto está claro que no era un experimento neoliberal era un experimento oligarca pero nosotros utilizamos categorías distintas y ahí no nos permitió entender lo que estaba pasando el mundo transita hacia la administración de comercio y se impone la administración de comercio porque se hace en el seno del pueblo que es la única potencia político económico militar a diferencia de lo que nos pasó a nosotros los europeos los japoneses y la organización mundial de comercio a Trump le tienen paciencia estratégica la que no los tenían a nosotros se la tienen a Trump no tienen la alternativa pero esto cambió el mundo porque lo que hizo Trump fue generar una sola alianza estratégica y es con Putin y por qué genera una alianza estratégica con Putin y por qué es el otro que tiene energía y aparte tiene los fiendos suficientes como para decirte mirá mejor somos amigos por eso digo que en términos militares puede haber otra superpotencia que puede ser Rusia pero no hay más y esa alianza Putin tra perfil un mundo absolutamente distinto porque los viejos ganadores pasan a ser los nuevos perdedores ¿quiénes son los nuevos perdedores y los chinos? ¿y por qué? ¿por qué no tienen energía? ¿quiénes son otros perdedores y Europa continental? ¿por qué no tienen energía? entonces no están en condiciones de competir con el aparato productivo norteamericano que no solo tiene energía sino que tiene tecnología a los Estados Unidos se le estaba acercando y aportando la distancia a los chinos y los europeos bueno ahora se está alejando de vuelta los norteamericanos están garantizando su liderazgo por los próximos 30 años para nosotros ni es bueno ni es malo es la descripción del mundo lo que estoy haciendo es simplemente la descripción de lo que está pasando en el mundo vamos hacia un nuevo acuerdo de Yalta los rusos en esa época los soviéticos y los norteamericanos ¿qué necesitan nuestros pueblos? que aparezca un tercer acol sentado ahí y ese es el Papa que es el único que se puede sentar en el nuevo Yalta para hablar con los pueblos que no tienen voz y esto es lo que tenemos que trabajar todos los pueblos que no vamos a estar sentados en el Yalta de la gran representatividad es el único que se puede sentar ahí y ahí nos volvemos a encontrar lo que para nosotros es tan fácil los neoliberales y los socialdemócratas en mi país putean al unísono al Papa claro porque tienen otra conmovisión tanto Berbicke como Durán Barba que son amigos se hacen amigos porque putean juntos al Papa claro lo que haga Durán Barba me tiene sin cuidado el problema es lo que hace Berbicke porque entonces la comprensión incorrecta de lo que está pasando es parte de nuestra fuerza política porque si el único que se puede sentar en el nuevo Yalta volve a sacar la base de sustentación de su pueblo y la situación está complicada fíjense como las malas lecturas de lo que está pasando en el mundo lleva a incorrecciones políticas ustedes imagínense el Papa viendo como líderes políticos argentinos circulan twitters porque son un hallazgo vaya a saber qué de Berbicke como se debe sentir el hombre algo en nuestra capacidad de comprensión no está mal no está bien y está mal porque tenemos mal las categorías las categorías de este mundo no son malas categorías del neoliberalismo y la socialdemocracia nadie puede explicar que el mundo es neoliberal si el liderazgo del mundo lo lleva un presidente que atende contra el libre comercio no hay mundo neoliberal si no hay libre flujo de comercio del mundo no hay libre flujo de comercio del mundo porque no quiere Estados Unidos entonces no hay un mundo neoliberal porque el mundo occidental neoliberal o lo conduce Estados Unidos o no lo conduce nadie bien no lo conduce nadie porque no hay ese mundo si no hay el mundo neoliberal tampoco hay un mundo socialdemócrata porque el mundo socialdemócrata lo conduce a Europa continental y hoy es otro perdedor y nadie que sea perdedor conduce entonces hoy el mundo no es la contradicción entre los socialdemócrata y los neoliberales y si ese mundo no es el que existe ¿cuál es el que existe? todos los que escriban a esas categorías no van a estar entendiendo lo que pasa hoy en el mundo y por lo tanto su táctica política va a ser incorrecta todos los que entiendan lo que está aconteciendo en el mundo quizás puedan tener una táctica política y la realidad que el mundo está transitando en una contradicción entre dos tipos de nacionalismo el nacionalismo xenófobo el nacionalismo de exclusión de categorías europeas y que cortó 60 millones de armas en la segunda guerra mundial o el nacionalismo de amor y paz el nacionalismo de inclusión el nacionalismo que le enseña a los pueblos que en vez de levantar un puerto mundos hay que construir puentes y resulta que eso tiene nombre y apellido eso se llama peronismo cuando nosotros nos vemos con presencia en el mundo con una doctrina universal nos volvemos más orgullosamente peronistas al fin de la segunda guerra mundial había tres doctrinas universales la doctrina marxista la doctrina neoliberal y la doctrina justicialista ahora la doctrina justicialista estaba subsumida en un pueblo en un pueblo nuevo en un pueblo nuevo que hay en el mundo que es el pueblo americano todos los demás pueblos son viejos tienen miles de años los únicos nuevos somos nosotros el pueblo americano como lo dice el papo el pueblo mestizo extraordinario y dentro de ese nuevo pueblo mestizo un pueblo muy especial es el pueblo argentino en el seno de ese pueblo argentino sufrió una doctrina extraordinaria un día le preguntaron ¿y usted cómo descubrió esa doctrina? yo no descubrí nada yo fui como Miguel Ángel en el bloque de mármol ahí estaba la pieza yo lo que hice fue descubrirla y Pedro dijo yo hice lo mismo la doctrina estaba en el seno de mi pueblo yo solamente la sistematicé claro cuando uno dice estas cosas pasamos a ser un pueblo maravilloso pasamos a ser un pueblo extraordinario pasamos a ser un pueblo que merece que el resto de los pueblos nos imiten porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejército y pasamos a ser la solución del mundo se terminó el marxismo se terminó el neoliberalismo y la única que quedamos somos nosotros y por eso digo que hoy tenemos la responsabilidad que en esta aula en esta facultad como ustedes los jóvenes de que van a ser nuestros predicadores mundiales del peronismo claro cuando yo estudiaba de esto ni se hablaba la revolución era la cubana o la imagen era la de Che o eran los compañeros argelinos los angoreños los vietnamitas los rusos los chinos teníamos elecciones para elegir muchachos yo entré ahora en la facultad y había tres mesas repartidos volantes cuando yo entraba en mi facultad eran 15 y cada uno tenía una revolución distinta para hacer y de peronista había un 4 bueno claro esto hoy quedó sintetizado y subsumido la única revolución posible es la que construyamos nosotros ¿de qué revolución me van a hablar algún marxista reciclado? ¿cuál es el paradigma que tiene? y nosotros tenemos la obligación de empezar el camino de la revolución peronista porque el mundo necesita de la revolución peronista y la revolución peronista se tiene que construir entre otras cosas con dos ministerios claves un ministerio es el de desarrollo económico hoy los peronistas sabemos cómo hacer esto sabemos cómo resolver la base material de la nación que son sus empresas más el trabajo incorporado sabemos cómo hacer pero con eso es la mitad de la revolución peronista la otra parte de la revolución peronista es el ministerio de la comunidad ministerio de comunidad que no sabemos porque hace mucho años que los peronistas no hablamos de solidaridad muchos años que los peronistas no hablamos de misericordia y muchos años que los peronistas no hablamos de perdón y si no hay solidaridad misericordia y perdón no hay comunidad hace muchos años hace muchos años que el centro de nuestras políticas no es el deporte hace muchos años que el centro de nuestras políticas no es la cultura si no pensamos en carta abierta y hace muchos años que el centro de nuestras políticas no es el culpo los tres elementos que nosotros no provijamos en nuestro gobierno entonces nos equivocamos claro que nos equivocamos dimos auto dimos casa dimos vacaciones y dimos 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 hasta culminación y sin embargo votaron la estipese porque no generamos solidaridad no generamos misericordia y no generamos perdón y estos son los tres elementos sustanciales de la revolución peronista y a quien le toca hacer la revolución peronista y le toca a usted lo máximo que vamos a poder hacer nosotros es generar piso en esta super crisis con un gobierno de unidad nacional y poner las bases del camino que inicia la revolución peronista y quizá los hijos de ustedes puedan asistir al mundo peronista y cuando asistan al mundo peronista van a asistir a un mundo comunitario que es lo que planteó Perón para el pueblo argentino no para todos los pueblos del mundo enemita capitana que no se canta no vamos a tener que volver a cantarla hay una estrofa que dice para los pueblos del mundo es una doctrina de amor y paz y esto es lo que venimos a hablar nosotros acá tocando el mojo con las trompetas cuando tiramos siempre es una revolución de amor y paz porque somos una revolución donde lo trascendente los principios y valores están permanentes no como este que pensamos que cuando no se sabía hacer la señal de la cruz porque tenía un problema de motricidad fina y ahora nos venimos a dar cuenta que no es que está peleado con el Papa Francisco está peleado con Dios porque él niega los principios y valores trascendentes y nosotros estamos a revalorizar los principios y valores trascendentes porque esos principios y valores hacen a la causa de nuestro pueblo que es un pueblo extraordinario que es el pueblo argentino y yo los convoco para que estudien todos los días sabiendo que van a ejercer su disciplina en el marco de la revolución de Doniste en el marco de la revolución del movimiento nacional justicialista que es la única posibilidad que tiene el mundo en esta tercera guerra mundial en cuenta de que no terminemos utilizando armamento nuclear porque tampoco solucione el nacionalismo xenófobo el nacionalismo que levanta muros eso ya se probó y no sirve lo único que no se probó es vivir dentro de una sociedad peronista y a esto lo estamos convocando y no importa si en esta universidad hay más radical que peronista porque ningún radical le va a hablar de la revolución radical salvo que hable de la del siglo XIX ninguno le está planteando plantemos las flores para que le esté de ese hermoso aroma que va a ser una sociedad distinta y en cambio nosotros los peronistas venimos como minoría a esta universidad de cine compañeros queremos que ustedes sean los desinfendarios de la revolución peronista a ustedes los estamos convocando a ustedes les estamos pidiendo que digan cuando ustedes tengan asistimiento de la revolución lo hemos nos convocando sin esta una guerra para que , lo hemos nos convocando , el pueblo en la guerra ya que 现 la revolución que es en la guerra se vale y que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!